Máximos 4 es de noche y los niños están locos 4 chicos estaban peleándose por dormir con Abril ¿Con qué duermo? A ver, dicen ya porque van a reventar la puerta ¿Qué quieres que te diga, Valeria? No sé A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¡Se van a dormir conmigo! ¡Silencio! Abril va a dormir conmigo ¡No conmigo! ¿Qué dices? Me flipas, me flipas A ver, a ver, a ver, ¿Qué haces así? Es un pijama de Pikachu Pero tú eres un abuso Y bueno, es que no puedo tener un pijama de Pikachu ¡Ey! 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 ¡Vosotros! No quiero ni preguntar Lo que me extrañaba es que ¿Qué hacía Sergi peleando por Abel? Así que decidí preguntarle ¿Qué quieres? 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 ¿Por qué tú quieres ahora de repente Entrar al cuarto de abril? Porque es mi amiga y quiere entrar para protegerla Porque le están agobiando todo el rato Pobrecilla Tiene que a quien le estar agobiando Todo el rato Pues yo tengo que ayudarla Que no se agobie Oye, se está poniendo nerviosito Sergi, te has puesto muy nervioso Cuando estabas diciendo justamente esto ¿Qué es lo que te pasa? Que no, que no Que te lo juro que no ¿Te gusta la abril o qué? Yo aquí veo a Mar Mientras tanto Yuk, Una y Marvy Seguían peleándose por Abril ¿Qué pasa, Isandra? Tontorrones Nosotros somos tontos Venga Cada uno aquí Bueno, venga Claro, cuenta ya Ya, machucaros aquí Venga Venga, ¿ahora qué? Venga ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Que os sentéis 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 ¿Por qué? A ver, ¿por qué tú quieres dormir con Abril, eh? Pues porque yo soy el mejor Y porque me quiere más a mí Pues no sé con quién decirme Porque cada uno hará cualquier cosa por la noche Y como que no, ¿sabes? Porque yo no me quiero levantar y escuchar Gol del yuk O escuchar patatas de Marvy No creo ¿Pero y si duermes con los tres? Tú estás loca, ¿no? ¿Estás segura, Sergi, de que no te gusta Abril? Hombre, si quieres entrar a dormir con ella Algo te gustará, digo yo Ningún momento he dicho que yo quiera entrar a dormir con ella Y he dicho ¿Entonces por qué no estabas peleando con los demás? Sergi, no tiene sentido Porque quiero entrar para ayudarla que no se agobie Porque se agobiando todo el rato Yo me quedo en la puerta así Yo veo eso bastante, bastante Escusa barata Muy barata ¿Y tú qué? ¿Por qué soy más guapo que tú? ¿Qué tú? ¿Y soy más millona? ¡Ey, ok! ¡Y yo soy el más guapo del otro! A ver, Sergi Que no te enteras Que estás en la fría en sol Jamás vas a poder hacer nada de Abril A ver, que Natalia camina Me gusta Abril ¿Es que te gusta Valeria? A ver, Sergi Yo te diría ir directamente a por Valeria Tío, porque piensa una cosita Abril detrás de ella tiene a tres chicos A Marvi, a Yuc y a Unai Y a Sabela cuantos más, ¿sabes? Por eso yo no quiero Porque a mí no me gusta Abril Bueno, piensa que Valeria es una opción No le van muchos chicos detrás Ella es más tranquila Piensa que Abril está muy cotizada Tiene muchos chicos Ahí está, Sergi Detrás de Valeria no va nadie Entonces es tu oportunidad Ya no vengo, que le voy a preparar una sorpresa ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos, Sergi! Abril estaba muy nerviosa y no sabía qué hacer Así que decidimos ayudarla un poco Venga, Abril, levántate Que tú puedes Venga, piensa con claridad, por favor Que no se ¿Cómo que no sabes? Mira, vamos a respirar Pasa, 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 pasa Vale, 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 chicas ¡Tenemos muy buenas noticias! Yo estoy confundida Bueno, a ver Valeria, primero de todo Tú te vas a tener que ir abajo Porque tienes una sorpresita Eso, tienes una sorpresita De una personita muy especial Yo me quedo aquí Que yo quiero ayudar a Abril Es igual que tú quieras ayudar a Abril En esta casa no haces lo que tú quieras Sino que lo que yo quiera Pero bueno, tú te vas abajo No, que yo no voy a ir Hablas con ella, hablas conmigo La muleta va a hablar Eso, la muleta Juanja Que no pasa nada Que yo ya me las arreglo sola Yo he pensado que ya soy madura Sabes, que yo ya puedo aguantar la puerta sola Y todo Sí, muy, muy, muy madura Baja abajo Hay una sorpresa muy, muy grande Mira Valeria ¿Sabes? Hemos encontrado tus gafas Y muchas cosas Bueno, que sí Que vayas a la habitación de Nagar Que Sainz te ha hecho una sorpresa Venga, hasta luego Venga, hasta luego A ver Aquí hay que ser directo Claro y conciso Lo siento, ¿vale? A ver, Abril ¿Qué te pasa, tío? No lo entiendo Que no me aclaro entre los tres A ver, Abril Te tienes que aclarar Porque esto es una guerra sin fin Y yo ya Aparte de ir Cójate ahora Aguantar a los tres pesados Es que escúchame Que quieren dormir conmigo Los tres Y yo no sé con quién Pues esto es muy, pero que muy fácil Vamos a hacer un juego Y es que como ya sabéis La nueva máxima Que está todo Y esto no es una promoción cualquiera Dentro de un momento rando del vídeo Sino que Vamos a hacer un juego Como ya sabéis en la agenda Hay un montonazo Pero un montonazo De actividades Para que no os aburráis en clase Y también están Puestos Todos los cumpleaños De todos los miembros De la máximo ¿Cierto? Sí Vamos a darte la agenda Y el primer cumpleaños De todos Los que salga a la agenda De los tres chicos Que están yendo detrás de ti Pues con el primero Te quedas Fácil Sencillo Y para toda la familia ¿Verdad? Bueno, Arta Mientras que la niña Se decide en sus pretendientes Tú y yo Y me traigo Vale Pero abrime la puerta Ah, vale Este chico Pasa Pasa De repente Sin sentido Aparecieron los que nos faltaban El Guille Y el Franela ¿Qué pasa aquí? 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 Venga Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Mira, todos ahí Menos una Y se abren todos nosotros Venga Levanta Y vosotros Vamos a hablar seriamente Todos Lo entendéis ¿Vale? Os vais a cagar Mira Me voy a imaginar Que es uno de ellos Le voy a dar abracitos Es que no sé quién Tío Ayudarme a elegir Porque a mí cada día Me está dando algo Porque yo necesito Elegirme entre los tres Pero es que es imposible Natalia y yo ¿Cómo no? Estábamos espiando Uy, uy, uy Abel Creo que está dotando Mucho, mucho, mucho Con quién dormir Vosotros con quién dormirías Ponedlo ahí abajo En los comentarios Lo único que os voy a pedir Maximus 4 Es que vamos a por los 6 millones de suscriptores Coged este botón Suscribidos al canal Ya sabéis que a mí me los viernes Absolutamente Todos los días A las 8 y 40 horas españolas Siempre, todos los días Every day Oh my gosh Look at that page Así que hacerme caso Que os va a merecer la pena A ver si ya desde final de año Podemos llegar a los 6 millones Natalia, Natalia Ven, métete, métete, métete Yo me voy No se ve bien Me voy a morir Maxi, nos puedes poner En los comentarios Quién pega más Con la abrilla Yo me he pensado Que soy el más abrilla Yo no entiendo En que voy a dormir Yo con ella Y no hay más discusión Porque yo soy el mejor El que más quiera abrir El más guapo De todo más Hoy, pase lo que pase Por todas las razones del mundo Voy a dormir con ella Pero 100% Me da igual Lo que digan los demás A ver chavales Que no se va a pegar la bronca Era simplemente Para que una y se fuera de aquí ¿Vale? Vale Bueno, vale Vale, tenemos que hablar Porque bueno Como ya sabréis Este tonto Es de tu equipo Y yo soy del mejor equipo del mundo Obviamente Pero en este momento Yo creo que lo mejor sería Que hiciéramos equipo de cuatro Sí, yo creo que también Lo mejor sería Que hiciéramos una alianza A mí me parece bien A mí también ¿Somos equipo, chavales? ¿Somos equipo? ¿Sí? Sí Vale Somos equipo Vale, pues ahora Si Unai a tomar por sapo Y aquí los cuatro Los que mandamos Pero a ver ¿Cómo lo quieres hacer Si Unai está con Arta? Que es un equipo Que no se separan Ni que les pagues Bueno, pues muy fácil Arta y Unai son dos personas Tío Nosotros somos cuatro O sea La mayoría hace las fuerzas Y nos tendrá que hacer caso Sí o sí Pues la cosa es que tenemos Que ir a por Abril Para que duerma conmigo O conmigo Bueno, pues vamos con Abril Y que decida ella A ver, Valeria Te he pedido una sorpresa Me da miedo Ven por aquí Por aquí Vale, vale Tres, dos, uno ¡Hala! Qué bonita te ha quedado la habitación, ¿no? Ya ves Te me ha quedado súper bonita ¡Filo! ¡Filo! Deja la vez que hagan lo que quieran Yo... Bueno, tú te pones aquí O yo me pongo aquí O tú te pones aquí O me pongo ahí Me da igual Lo que tú quieras Eh, no sé Yo mejor me voy para arriba No, no Y si quieres Mañana duermes Si duermes conmigo Mañana también te puedo llevar A los motos de agua Ya... Sí, está bien Pero es que Yo creo que ahora no es un buen momento Porque con todo lo que se está liando aquí en casa Que si discusiones Y que si todo Yo creo que No podemos hacer esto ahora, Cersei Bueno, vamos arriba Y lo miramos Si después quieres venir Pues vienes a dormir conmigo, ¿vale? Venga, va Vamos a ir a la vida Va, vamos Era el turno de pasar uno a uno Los jueces eran Valeria, Cersei, Artha y Natalia El caso es que ahora mismo van a pasar Tanto Marvin, tanto Yuki, tanto Unai Y te van a intentar convencer a ti y a nosotros Que somos los cuatro jueces Vamos a dar una pequeña puntuación ¿Bien? ¿Regular o mal? Pues yo voy a ser el primero en entrar en la habitación Pues yo segundo Pues yo tercero ¿Pero qué dice Yuki? Tú tienes que ser el primero, tío Bueno, vale Yo soy el primero, yo soy el primero Así que Yuki, eres el primero, tío Mucha suerte El que mejor lo haga Y nosotros lo dirigamos Dormirá contigo ¿Te parece bien? No, a mí me parece bien Pues que pase el primero ¿Sabéis lo que va a ganar a Yuki? No Uy, uy, uy El primero participante, Yuki Tienes que hablar con nuestra grandísima abril Y nosotros solamente estaremos de jueces Escuchando Y viendo el balón Lo que tengo claro es que este pringado No va a ganar Para ganar No nos hemos salido ahora Tampoco en el relaciones Tienes un minuto y medio Vamos, 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 vamos Pues a mí no me hace falta un minuto y medio Porque con dos palabras ya Vale, pues venga, di ¿Sabes qué? Si durmo contigo va a ser la mejor noche que vas a pasar en tu vida Uy, 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 uy ¿Por qué? Porque la voy a invitar a cenar Vamos a ir a un lucero Bueno Pues la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo ¡Vamos! ¡Ay! Vale, ya, ya, ya Oye, no toques mucho, ¿eh? Es que estás para abrir ¿Sería que anota? Muy mal Horrible Horriblemente mal A mí sinceramente tampoco me ha gustado mucho Mucha prepotencia Mucho dinero, mucho dinero Pero poca palabra Muy mal A mí no me ha gustado nada cuando ha empezado a faltar de dinero Si tanto dinero tiene, que coja un avión y se vaya de aquí ¿Mi nota? Muy mal Mejor no lo digo porque si no lo dejo en ridiculo Así que muy mal Lo siento, lo siento La dictaminación de jueces ha dicho Que no vaya a ser de la pasaca Venga, va fuera, va fuera Venga, que vayas Tienes personas que se van a la calle ¡Ahí ya sé! Venga ¡Venga! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? Tiene pinta de que lo ha ido muy mal A ver, yo me cago en la leche ¿Qué ha pasado ahí dentro? Nada, que me han puesto una nota Madre mía, muy ridículo, ¿eh? Yo diría que yo como peringado que se vaya ¡Pisote! 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 A mí me ha gustado, pero es que en una noche no se puede hacer todo Y eso está casi Ya, es que dije de cero y tal ¿Tú sabes que he logrado un cero? Días, días y días Siguiente Bueno, chicos, desearme suerte Tu aparta ¡Qué buena! No puedo perder, hermano, no puedo perder, ¿eh? ¡Venga! 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 ¡Que pase el segundo! ¡Bien! ¿Cómo estáis? Muy bien, 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 muy bien Uy, estoy nervioso, ¿eh? No estoy perfecto, Dante Bueno, antes que todo quiero felicitar a los coches porque habéis hecho un muy buen trabajo ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Qué máquina! Muy bien Tú me callas A ver, bueno Y tú... No, gracias Bueno Bueno, Barbie, comienza tu minuto y medio ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Te puedes juntar con Abril! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver, júntate un poco, vamos A ver, es que me da vergüenza Porque... ¡Marvin! 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 A ver, si no nos vamos a solas es más fácil porque ahora con todo... ¡Tapero los oídos! ¡Tapero los oídos! A ver, tú si te preguntas en serio ¿Con quién quieres estar? ¿Quién dirías? Porque eso es algo que me interesa, ¿verdad? No, pero eso me lo tienes que demostrar tú A ver, yo creo que Barbie tiene todas las papeletas, ¿eh? ¡Venga, vamos! Dime lo que hay de además de mí Pues a ver, a mí me gustaría mucho que quisieras estar conmigo porque... Yo te prometo un buen día Bueno, un buen día no Todos los buenos días te los voy a dar Y no vamos a olvidar que vamos a hacer muchos TikToks Nos vamos a poner pijamas a conjunto Ah, bueno, eso me gusta, eso me gusta porque yo siempre lo he visto por TikTok y yo lo quería hacer Vale, Leo, ¿está bien? Pues ya está, a ver, yo creo que eso ya es algo perfecto Jueces, ha pasado el minuto y medio, así que valoramos Vale, chicos, valoramos bien, ¿eh? Valoramos bien, sin favoritismos ni nada, ¿eh? Valoramos como si fuéramos personas que no conocemos de nada a Barbie Venga, Valeria Pues yo le doy un 10 porque es que a mí, Barbie, la verdad es que como ha entrado saludándonos todo Ha parecido súper bien, encima a Barbie le ha gustado unas cuantas cosas Yo creo que va a cuidar muy bien a Belle, ¿eh? ¡Vamos! Yo solo tengo una palabra para decir Eres el mejor, Barbie, te lo juro Yo te doy un muy bien Yo creo que van a decir todos que soy el mejor Yo la verdad es que he visto bastante, pero que bastante, bastante, bastante bien a Barbie Y la verdad es que, eh, me ha parecido regular lo de eso por nada a los jueces Así que lo siento muchísimo, te doy un regular Pues madre mía, vaya opción que acabas de escoger Bueno, yo un poco regulinche y viendo de dónde vienes y tu pasado No me fío en nada de ti y que quiero hacerle la pelota a los jueces Eso dice que es un falso, así que muy mal Madre mía, se están dejando guiar por mis pasados La verdad es que dais pena A ver jueces, yo creo que os estáis pasando un poco, está bastante bien, eh A ver que ella hace muchas cosas que a mí me gustan y por ejemplo Jung ha hecho lo mismo Bueno, 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 la nota está puesta Así que, sígante bien a Barbie y ya voy a salir ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Epa! ¿Cómo ha ido? Bien Me ha ido muy bien, la verdad todos me han dado un bien, súper buena nota, menos Natalia Pero Rafael, me da igual porque como bailan más Es que, tío, es que... Yo creo que tú lo tienes muy difícil Si me pones lo mismo que a ti, pero Natalia me pone más nota Me va a dar a mí que no Que tío, seguro que no vale, tío, Natalia seguro que va con Unai solo Es que si es unos llorones, mira qué cara tenéis los tres Sí Cara, la que se te va a quedar aquí cuando te dicen Venga, va, ve pa' adentro, ve que cómo te va No, no voy pa' adentro, Natalia Venga, mucha suerte Y la pedí una maquina, hombre ¿Qué pasé, Unai? Hola, mi princesa, hola curao a todos ¿Qué pasé? ¡Hola! ¡Saludos cordiales, Unai! ¡Muy bien, eh! Un placer, va Oye, es el único que ha saludado a la pretendienta, eh ¡Bien! ¡Bien! Bueno, a ver, yo vení aquí para decirte que conmigo vas a estar mucho mejor Que yo vengo para darte una vida mejor Básicamente, una salud buena, todo mejor Bueno, me gusta, me gusta, es lo primero, la salud Bien, 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 me gusta Bueno, yo creo que la salud no le va a hacer nada, pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver, me gusta, me gusta de momento cómo va una vez Sigue, sigue, que solo tienes un minuto y diez, ya, vamos Yo te daría todo lo que quisieras Yo te doy mi amor, yo no te pondría los cuernos ni nada Yo soy full fiel, yo te compraría lo que quieras, todo lo que me pidieras, te lo daría Bueno, me gusta, me gusta bastante, eh Tiempo, 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 tiempo Ya se ha acabado Curado, 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 empecemos con las notas Venga, va a ser buenos, ¿no? Bueno, a pesar de que le ha acabado un poco, la verdad es que yo le doy un muy bien, porque lo ha hecho bastante bien Vamos, soy el mejor Pues yo para mí le doy un regular Bueno, bueno, está bien, todavía se puede Tito, eres el mejor, así que te doy un muy bien Bueno, yo viendo el historial de Unai que ha cambiado, que muy pocos hombres lo hacen el cambiar Como Unai lo ha demostrado, pues yo le doy un... ¿Ves? Esto es lo que no hay que hacer ¿Eh? ¿Superbien? Oré, 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 oré... Oré, olé, si me los ganadores Ya, ya... ¡Oro, aro, aro, aro! No, 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 eso es un robo, no, no, ¿no? Venga, seiba en, hora Oré, olé, 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 olé... El zorazo se va y vosotros podéis dormir juntos Los demás han perdido, porque son unos fracasados Unai había ganado el reto y se iba a poner a dormir con ella, pero Marvin no se lo iba a dejar todo tan fácil Me cago en la leche, tío, me hemos perdido Vámonos de aquí que estamos dando a perra, tío, me cago en la leche Yo nunca pierdo, se la voy a liar que flipas a Unai Unai es bastante meón, va, como 28 o 30 veces a la noche a mí Y sin más, yo lo voy a esperar aquí y cuando venga a mí, 100% va a tener que venir Lo hago así, lo dejo durmiendo aquí, que no pueda salir, lo cierro en el baño de harta, obviamente, porque si no, ¿cuál va a ir? Y me voy yo a dormir con Abril Cuando Abril y Unai estaban casi dormidos, Unai decidió irse al baño y... Oye, por cierto, necesito ir al baño, ¿vale? ¿Al baño, para mí? Ah, necesito dar mi necesidad Vale Pero, espera, ¿eh? Así que me voy a esconder en la ducha hasta que venga Pues la verdad es que me ha gustado bastante que sea Unai porque el destino ha decidido que sea Unai, la verdad O sea, me ha tratado bastante bien, ha dicho cosas que me han gustado mucho que ellos dos pues no lo han dicho Así que yo me voy a dormir y a ver qué pasa No lo veo, me he terminado un blanco No lo veo, te lo veo, te lo veo, me he terminado del tabuabo mal a ver ¡Eh! ¿Qué haces? Dale aquí, dale aquí ¿Qué haces? Tú te vas a elevar ahí ¿Qué haces yo? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no ¿Qué haces? ¡Aporto! ¿Aporto! ¡No puedo abrir, tío! ¡No puedo abrir, tío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tío! Moril. 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 ¿Qué es de aquí? Es que he demostrado online para que no esté contigo. Bueno, en realidad quería que ganaras tú. Hombre, normal, porque sería el mejor. Bueno, pues ponte. Vamos. Y así esta historia de pelea se resolvió con el más fuerte. Marvy había ganado. Mañana continuamos.